Restauranteros se inconformaron por el periodo de 48 horas para aplicar la ley seca por la jornada electoral del próximo domingo, por lo que solicitaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación reduzca el plazo a 24 horas que regularmente aplicaba. Hacemos un llamado muy preciso a la CFPLAN, ya que 48 horas de ley seca es una medida muy agresiva para lo que vienen siendo todos los restaurantes, principalmente caracterizados como MIPIMES, la fuente número uno de autoempleo y una industria familiar. Dijo que el maridaje o copeo es un acompañamiento de la comida, sobre todo en estos días del Mundial de Fútbol. No solamente esto sería un golpe económico muy fuerte a los restauranteros como tal, sino también a todas las familias de esas 33 mil personas, ya que a la hora de limitar la venta también le estarían pegando en lo que vienen siendo las propinas. Comentó que los más de 12 mil restaurantes que hay en la entidad generan más de 30 mil empleos, por lo que contando con sus familias directas, por lo menos 120 mil personas resultarán afectadas con esta ley seca de 48 horas. Comentó que los más de 12 mil restaurantes que hay en la entidad generan más de 30 mil personas,